Me gusta cuando bailas así Me gusta cuando bailas Me gusta cuando bailas así Me gusta cuando bailas así La canción dice, vamos en el beso Donde quiera que yo estoy Yo soy cubano Donde quiera que yo Yo soy cubano Y en el último rincón Y en el más lejano Yo siempre fui, siempre seré Seré Y en Miami Y en Madrid Y en Madrid Donde quiera que yo estoy Yo soy cubano Yo soy cubano Me gusta cuando bailas así 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 Yo soy cubano Y en el último rincón Y en el último eg rampajo Y en el más lejano Yo siempre fui, siempre seré Sí Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. Me gusta cuando bailas. Me gusta cuando bailas así. Me gusta cuando bailas. 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 Gracias por ver el video.